mira como las luces en el cielo mira las luces en el cielo mira las luces en el cielo mira las luces vente mija vente vente está semblando a Pablo y lo mismo de hace cuatro años todavía sigue temblando está temblando ya lo paso ya, buenas noches buenas noches bueno, gracias con permiso ándale gracias 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 ¡Gracias!